Increíble, el Sevilla cede a Juan Barrocal al Sporting de Gijón y es el tercer fichaje en menos de una semana. Empecemos con el vídeo. Pues sí chicos, a falta de confirmación oficial, porque está haciendo todavía el reconocimiento médico, pero vamos, un 99,9% que Juan Barrocal se viene al Sporting de Gijón, viene cedido del Sevilla, que el Sevilla anteriormente lo había cedido al milandés. Bueno, por aquí tenemos el tercer fichaje, el Sevilla que ya está en Gijón, a la espera de confirmación oficial. Está haciéndose el reconocimiento médico y a entrar en el equipo y vendrá cedido por, me parece que era por un año. Ya os digo que falta la confirmación, pero todo apunta, 99,9%, a que Juan Barrocal será el tercer fichaje del Real Sporting de Gijón en menos de una semana. Más madera para la zaga, por cierto, es defensa central. A falta de confirmación oficial, el Sporting de Gijón ya cuenta con su tercer refuerzo. Juan Barrocal se convierte en la segunda llegada de la semana tras el anuncio de lunes de la incorporación de Cristian Rivera. El defensa central de Jerez de la Frontera recala Gijón cedido por parte del Sevilla, equipo que vuelve a buscar una cesión tras su paso por Anduba. El central ya se encuentra en Gijón a la espera del anuncio oficial por parte del club, que se producirá en la jornada del jueves. Se espera que durante la jornada de mañana el futbolista pase los pertinentes reconocimientos médicos para enrolarse en la pretemporada del Sporting, que mañana tendrá su primera prueba entre el Gijón Industrial en Mareo. Bueno, pues ahí lo tenemos. Ahora tenemos aquí, vamos a ver la trayectoria de este jugador, dónde nació y lo que siempre hacemos con los nuevos fichajes. Nombre completo. Juan Barrocal González. Nacimiento, Jerez de la Frontera, España. En el 99 tiene 22 años. Otro futbolista joven para el Sporting de Gijón. Otro buen defensa central, que me parece que puede ser uno de los titulares indiscutibles junto a Babin. Me parece una pareja central bastante buena, porque el Sporting este año últimamente había tenido problemas con el gol. Que nos metía muchos goles, quiero decir. No que nos faltara gol. Así que sería bueno un buen central junto a Babin para encajar menos goles durante este año. Bueno, altura 1,81, peso 72 kilos. Club profesional. Debutó en el Sevilla Atlético. Luego seguramente subiría al Sevilla. Después lo cedieron para el Mirandés y ahora lo ceden para el Sporting de Gijón. Bueno, vamos a ver. Carrera del club. Barrocal fue titular de división de los juveniles en su primer año de la categoría. Formado en la cantera del Sevilla, fue internacional con la sub-19 dirigida por Luis de la Fuente. Llegó al Sevilla Atlético, que en 2017 debutó en un partido contra la cultura leonesa que perdieron 1-2. En 2018 debutó con su primer equipo, disputando 3 partidos de las rondas de la Liga Europea de la UEFA 18-19. Luego, el año pasado fue cedido al Mirandés. Y ahora fue cedido con opción de compra importante. Al Sporting le ha cedido, pero con opción de compra. Quiero decir, al Mirandés se lo cedieron, pero sin algún tipo de opción de compra. Al Sporting se lo ceden, pero con opción de compra. Ahora, cuidado, que eso es bastante importante, que a lo mejor nos lo traemos. Un defensa central nos hace bastante falta. Bueno, ha ganado un título la Liga Europa de la UEFA con el Sevilla. Pero bueno, solo jugó las primeras rondas, en verdad no jugó más. Pero bueno, yo espero bastante este fichaje. Hay fichajes que no... Como Basil Crave, que tampoco espero de así una cosa increíble. Pero sí que es verdad que confío mucho, la verdad. Bueno, también tenemos nueve días para ejecutar la renovación de más valiente. También hay temas con José Grajera. Bueno, hay muchos, hay muchos. Muchos nuevos fichajes y tal. Y bueno chicos, pues este ha sido el vídeo de hoy. Ya os dije, cada vez que haya un fichaje del Sporting de Gijón, aquí estaremos para comentarlo. Juan Berrocal, bienvenido al Sporting de Gijón. Y chicos, nos vemos mañana en un nuevo vídeo. ¡Hasta luego!